Hola a todos, bienvenidos una tarde más a los Encuentros Zabaltegui. Ayer, en la presentación de su película, el director americano, John Sayles, comentaba que sigue haciendo cine porque es un hombre curioso. Me llamó mucho la atención esta declaración y creo que es, desde luego, muy aplicable a nosotros como espectadores. Seguimos viendo cine porque somos curiosos y porque el cine, muy a menudo, pues se sirve para que nos asumemos a otras culturas y a otras realidades. Prueba de ello son las películas que tenemos hoy con nosotros aquí en el Club Victoria Eugenia. La película China, Apart Together, la película polaca, El bautizo y la película colombiana, Los colores de la montaña. Vamos a recibir, como siempre, a todos los equipos de estas películas con un fuerte aplauso para agradecer su presencia y también sus películas. Ayer, en la presentación aquí en el Victoria Eugenia, de la película Apart Together, Colo Martínez, el presentador de la gala, decía que la película se presentaba en la sección Perlas de otros festivales, pero que lo más importante es que su protagonista era una auténtica perla. Ella es Lisa Lu, una intérprete china que tiene ochenta y pico años, pero que sigue teniendo una pasión por la interpretación enorme, con una gran carrera a sus espaldas y con un gran futuro. Yo quiero darle un aplauso muy, muy especial por haber venido hoy. Como decíamos, ella es la protagonista de Apart Together, una película que es una historia de amor. No es habitual, Lisa, que una actriz de su edad pueda interpretar una historia de amor. ¿Cómo vivió esta experiencia? Estaba encantada, como se puede imaginar. Fue una experiencia maravillosa, porque nuestro director es un director muy sensible y todos los actores y actrices que trabajaron conmigo son artistas maravillosos. La película cuenta el reencuentro de una pareja que se tuvo que separar debido a circunstancias históricas, a las circunstancias históricas que ha vivido China. Usted lleva tiempo trabajando e instalada en el cine americano. ¿Esta experiencia de la separación entre familias la ha vivido, aunque sea indirectamente? Sí. Sí, yo emigré a... Bueno, fui a América, Estados Unidos, a estudiar realmente y después hubo un cambio político en China y no pude volver a mi país durante por lo menos 30 años. Hasta los años 70 no pude regresar a mi país. Ahí ya la hemos visto en películas como El Último Emperador, en muchas películas americanas, también en películas chinas que se han rodado últimamente. Ahora mismo usted trabaja indistintamente en el cine americano que en el nuevo cine chino, ¿verdad? Sí, trabajo en ambos lados, por así decirlo, y también trabajo en teatro. Seguimos hablando ahora de la película Apart to Better, pero antes vamos a verle ahí a la película. Vamos a ver algunas imágenes. ¡Gracias! 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 En los rostros se pertenece el agua el agua que se puede todo. Hostia del agua que se puede trabajar en el agua. ¡ Sisters! En los rostros se puede bailar. ¡Gracias! ¡Oh, no puedo lo que tengo que hacer! ¡Vamos! La película, como decíamos, es una historia sobre una familia en una sociedad cambiante que va cambiando y que esto va afectando de manera muy directa a los miembros de esta familia. Usted, que ha sido testigo, como comentaba ahora mismo, de vuelta a China de este cambio, ¿qué le parece lo más destacable de esta moderna China que se ha encontrado a su vuelta a su país natal? Bueno, China ha cambiado muchísimo, incluso su situación en el mundo ha cambiado mucho. Ahora puedes circular libremente entre todas las provincias de China e incluso ir a Hong Kong y puedes viajar directamente a Taiwán desde China. Hace dos años necesitabas pasar por Bangkok para poder llegar a Taiwán, no podías viajar directamente. La comunicación ahora es muy libre. Ayer por la tarde, en la presentación de la película, dijo algo muy bonito, algo relativo a la luna, a los encuentros. Me gustaría que lo compartiera con nosotros. Sí, hubo un día muy especial, bueno, ayer era un día muy especial, aparte de que, porque se presentaba la película que se llama Separados. La película trata de una familia que se reúne, que se vuelve a encontrar, y en este momento, este día del calendario, ayer era el día de la luna, y ayer casualmente también había luna llena, y en China normalmente existe la tradición de que en este día, que es el día de la luna en el calendario, si además coincide que hay luna llena, toda la familia se reúne, y nadie pasa esta fiesta sin estar con su familia. Y lo que se hace en la fiesta es pensar en todas las fases de la luna, que a veces llevan a separaciones de la familia, y cuando la luna está llena, la familia se vuelve a reunir. Juan Juan Nan, no sé si cómo se dirá, ¿qué destacaría de su trabajo? Se refiere en esta película. Juan Chan An, sí, ese es el nombre correcto. Y es un director maravilloso, muy artístico, y por cierto, les manda muchísimos recuerdos, está triste por no poder estar aquí, pero está trabajando en una película nueva, y le volveré a ver cuando vuelva de San Sebastián, y le diré que el público recibió muy bien la película y reaccionó muy bien ante la película cuando se proyectó ayer. Y si pudiera venir, si hubiera podido venir, estaría encantado. Él estudió en la Academia de Cine de Pekín, y estaba en la misma clase con Gali Moll, y en su película ganó el Oso de Oro el año pasado, en Berlín. Creo que por el mejor guión, y también ha tenido premios en Montreal, así que es un director no solo muy bueno, sino también reconocido en todas partes del mundo, especialmente en China. Lo hemos echado en falta, pero dígale que también muchas gracias por haber contado con usted, con su presencia y con esta maravillosa interpretación. Muchísimas gracias por haber venido, y les esperamos en el futuro otra vez aquí, en el festival. Encantado de saludarle. Gracias. Y nuestra segunda parada de hoy nos lleva a Polonia para encontrarnos con una historia realmente dura, una historia sobre un hombre que intenta escapar de su pasado delictivo y rehacer su nueva vida. Se titula El bautizo, y nos acompaña buena parte del equipo de la película, sus dos protagonistas, dos de sus protagonistas, y el director, Marcin Borona. Ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Festival de San Sebastián. El bautizo, una película que está basada en un hecho real. Me gustaría, Marcin, que empezáramos hablando de esos hechos reales, de cómo conoció esa historia, de dónde procede el guión de la película. Sí, está basado en unos hechos reales, es cierto. Oí hablar de esta historia antes de escribir el guión, luego me encontré con un hombre que conocía la historia y que había empezado a escribir un guión sobre esta historia, y yo diría que hay como unas 90 personas que conocen lo que ocurrió en la vida real, y yo me acuerdo de cuál fue mi primera impresión cuando leí este guión, y mi primera impresión era que era una historia imposible, era una historia increíble, que no podía haber ocurrido de verdad. Aunque estamos en una sociedad violenta, ¿cómo es posible que haya seres humanos que puedan llegar a hacer algo así, que estén dispuestos a hacerlo? Y que incluso luego puedan rehacer su vida. La historia sobre los hombres que tratan de escapar a un pasado, pues casi son un género más o menos habitual en la historia del cine, en el cine americano además, muy a menudo. ¿Tuvo alguna referencia a la hora de hacer este thriller? Por supuesto, sé que es un tema casi cercano al género, sí. Pero la película que más me interesó, no me interesaba hacer una película tipo Hollywood, sino que intentaba hacer una historia más universal mezclando géneros diferentes. Espero que el tema de la película sea realmente universal. Y también he incluido temas religiosos, como el bautizo, que pienso que son referencias muy polacas, que intentan hacer una historia universal, pero con unas raíces concretas en un país concreto. Y creo que hay un paralelismo entre lo local y lo universal en esta película. Creo que nuestra película es diferente de todas estas posibles referencias que usted mencionaba. Yo estaba más interesado en la parte psicológica, en los motivos psicológicos de estos personajes, y no tanto en esas acciones truculentas. Yo no quería mostrar estos actos. Estaba más interesado en cómo es posible que estos personajes lleguen a ese punto. Cómo pueden llegar a ser caníbales o cómo pueden llegar a intentar cambiar. Ahora seguimos hablando de estos personajes en cambio, pero antes, para hacernos una idea, sobre todo para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver la película todavía, pues vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que hiciste? Chcę, que te hubieses. ¿Yo? No, ¿por qué yo? No, 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 no. ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, pues ahí veíamos a Tomás y a Natalia en algunas escenas de esta película. Comentaba ahora mismo Marcin que puede ser una historia de Caín y Abel, es la historia de dos amigos que son casi como hermanos, y a ti, Tomás, te toca, digámoslo, el papel de un tío muy duro al principio, pero que se va humanizando ante el horror, ¿no? ¿Cómo abordaste este personaje? ¿Cómo lo ves? Gracias. Praca polegała też chyba głównie na tym, żeby... чтобы przeprowadzić szereg rozmów z Marcinem y observar los filmes que nos inspiraron a la historia de Caín y Abel fue inspiración, que fue muy consciente en Pudylico. A la mujer del protagonista siente cierta atracción por él, una atracción que no se puede llevar a cabo por no traicionar a su marido pero a la vez es el personaje que da un toque de sensatez en esta locura, el personaje de la madre de ese niño que va a ser bautizado. ¿Cómo veía su personaje? Magda es una chica joven muy enamorada de su marido, pero ve que en el amigo del marido llega algo que puede destabilizar la familia, un peligro. Tiene intuición, que algo malo va a pasar, pero no sabe exactamente de qué se trata. Quería tener el marido perfecto de sus sueños en la casa de sus sueños, pero las cosas van no en la dirección en la que ella quería. Y lo que pasa es que tiene miedo de perder todo lo que quiere más en su vida. Marcin comentaba antes que la película tiene un trasfondo o unos paralelismos religiosos. Me da la sensación de que el interés de la religión está en la temática, pero también en la iconografía, porque hay bastante iconografía religiosa en la película. ¿Qué es lo que la traía fundamentalmente de la religión para utilizarlo como escenario en la película? Ya sabe que somos de Polonia, Polonia es un país muy religioso y yo no soy creyente, yo mismo no soy muy religioso, pero sí que es un elemento que me ayuda a crear la relación entre los dos personajes principales. Y la religión también ofrece una serie de rituales, el ritual de la muerte, el ritual de la amistad. Y yo me sentí atraído por estos rituales cuando estaba preparando el guión. Yo pensé que en realidad, bueno, realizamos varias visitas a la prisión durante la preparación de la película, y estas personas que están encerradas en la película y estas personas que están encerradas en prisión se sintieron inspiradas por nosotros y ellos también eran bastante religiosos, bastante creyentes. Y vimos cómo el mero hecho de separarte de la sociedad y de decirte esto es el bien, esto es el mal, encaja bastante en el tema religioso. Es lo que ocurre también en la película, se divide en infierno y cielo. Un poco sobre tu carrera, este es tu segundo largometraje. He visto que entre los cortometrajes que había realizado antes había uno, teléfono 2004, que Almodóvar lo incluyó en una selección. Sí, es cierto, yo estaba preparando un corto que es casi como un chiste de dos minutos, y es cierto que los premios de la Academia de Barcelona de 2004 lo incluyeron en la lista, era una especie de chiste. La verdad es que yo tenía miedo de que a Almodóvar no le gustara, porque en ese corto había un personaje que imitaba a Almodóvar o que pretendía ser Almodóvar. Pero bueno, a Almodóvar al final parece que le gustó y lo incluyó en la selección, la seleccionó para una colección de DVDs y tuvimos la oportunidad de reunirnos, fue muy interesante. Le habíamos llamado a Pedro para que viniera a ver la película, pero está robando una, él y no ha podido. Salud. ¡Qué pena! Pues muchísimas gracias por el bautizo, por esta historia tan dura, policiaca, que como se puede ver en Nuevos Directores, es su segundo largometraje, la sección Nuevos Directores de Zabaltegui. Muchísimas gracias, y como digo siempre, os esperamos en el futuro aquí en el festival. Gracias. Muchísimas gracias por la traducción. Y en esta especie, me llevo los dos micrófonos, porque aquí hay bastante gente, en esta especie de viaje por, no por el tiempo, sino por diferentes geografías, vamos a llegar ahora a Colombia y vamos a hablar de una película que combina dureza y la poesía de la infancia, los colores de la montaña. Estamos viendo bastantes películas latinoamericanas en Zabaltegui, y este año muchas de ellas vienen del vivero de cine en construcción, también es el caso de Los Colores de la Montaña, ambientada en una aldea donde unos niños viven rodeados de violencia, pero a la vez intentan ser felices. Nos acompañan los productores y también el director, Carlos César Arbeláez, y me gustaría que nos contara un poco de dónde procede esta historia. Pues esta historia nació de un cortometraje que inicialmente se llamaba Atrás de la montaña, y era una idea muy simple de un niño que quería saber qué había detrás de una montaña, y empecé a reescribir el corto hasta que la realidad colombiana se fue metiendo sin yo quererlo, o imponiéndose en esa realidad que era muy fuerte, la realidad colombiana es una realidad muy fuerte, y bueno, de ahí nació un poco el guión de Los Colores de la Montaña, y tuvo unas, no sé, 17 versiones, algo así. Es como digo, una historia de violencia alrededor, pero también una historia de infancia con muchísimos niños. ¿De dónde han salido esos niños tan maravillosos? ¿Son actores? ¿Son niños que estaban por allí? Porque es de una naturalidad apabullante. Pues yo fui lo que más quise cuidar de la película, hicimos un casting grandísimo de niños, demoramos por ahí dos años buscando, los productores se denoan mucho porque ya me empeciné, por ejemplo, en que el niño Pocaluz fuera un niño albino, era muy difícil conseguir un niño albino y además que fuera actor… ¿No está caracterizado? ¿Es albino el niño? No, es albino, de verdad. Sí, entonces hicimos un casting de, no sé, tres mil o cuatro mil niños en Medellín, y luego otro trabajo muy interesante que yo quise hacer con ellos fue que quería que se volvieran amigos porque la película en realidad trata de la amistad de tres niños, más que lo de la guerra y esto, es la amistad de estos tres niños, que es lo que me parece que le ha dado universalidad a la historia. Y entonces hicimos un trabajo de llevar a estos tres niños al pueblo donde rodamos que fue Jardín, uno de ellos es de Jardín, un pueblo cerca a Medellín que es la segunda ciudad de Colombia y el otro niño es de un pueblo Granada, que es un pueblo que ha sido azotado mucho por la violencia, este niño es desplazado de verdad, el niño albino y la hermanita y el protagonista que es de otro pueblo, que es de Sonsón, eran de partes muy distintas y yo hice un trabajo con ellos para volver los amigos, para que esa amistad se sintiera no como falsa en la película, sino que se sintiera real y creo que hemos tenido una suerte maravillosa con este protagonista, un niño apenas de nueve años, actor natural o no profesional y le ha dado toda la naturalidad y si tiene algo de poesía o hay mucha poesía en la película, a este niño le ha puesto esa poesía. Truffaut decía que casi que los niños traían automáticamente la poesía y este niño le ha dado mucha poesía a la película, lástima, pues que no hubiera podido venir acá al festival, pero es un niño extraordinario. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la película, pero antes vamos a ver un poco de esa poesía. No, esos no son los peinones, yo los conozco, ¿cierto? Yo, no me voy a mover de aquí. O sea, esta es con la que es un vano de alcohol tiene. Me voy a ponerle palo. Ahí veíamos a Bocaluz y al niño protagonista, que son, como digo, maravillosos y, como digo, también rodeados por el mal, absolutamente. Yo quería preguntarles a los productores de la película si, bueno, producir este tipo de películas, una película económicamente pequeña, pero me imagino que es muy difícil de producir, quizás también por su temática, no lo sé. Sí, realmente, bueno, gracias a que contamos con dos apoyos, el del programa Ibermedia, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, y la empresa privada, a cargo de Julián Giraldo, nuestro compañero en producción, y no RCN, que es un canal, digamos, el más importante de Colombia, pudimos completar muy bien la financiación, a pesar de que es una película realmente pequeña en cuanto a los costos con respecto a otras películas colombianas o latinoamericanas, pero la dificultad básicamente mayor radicó en buscar esos niños. Fueron, como decía Carlos César, casi dos, tres años, hicimos muchas entrevistas. Encontrar a Poca Luz fue el asunto más difícil, pero gracias a una compañera del equipo de producción, a Natalia, fue quien nos consiguió y no vino por partida simple, sino doble, porque la hermanita también resultó una muy buena actriz. La locación también fue muy difícil de encontrar, hicimos un casting por lo menos de unas 50 pueblos alrededor de Antioquia, de Medellín, donde es la ciudad donde vivimos, y era muy difícil encontrar esas locaciones que nos dieran como ese equilibrio entre lo técnico que necesitábamos los productores y lo artístico, que por supuesto quería Carlos encontrar esas montañas que nos dieran esa textura de lejanía, de un lugar absolutamente retirado, pero además un lugar bastante hermoso. Entonces ahí fue donde, digamos, en esos dos puntos fue donde mayor dificultad encontramos para hacer la producción. Y luego, bueno, ocurrieron cosas un poco complicadas, por ejemplo, hubo un fallo en la comunicación en algún momento entre el ejército, que era quien nos estaba proveyendo todos los uniformes y todo esto para poder caracterizar a los guerrilleros y a las paramilitares, y hubo un momento en que el ejército realmente pensó que cuando los guerrilleros bajaban por la montaña eran guerrilleros de verdad, y bueno, no queremos pensar que hubiera podido pasar si no hubiéramos podido contener esa situación y resolverla inmediato. Pero en general fue un rodaje bien, lo hicimos en el tiempo estipulado, seis semanas y media de rodaje, y bueno, logramos completar, como les decíamos, la financiación muy bien y terminarlo, por supuesto, también con el premio de cine en construcción que ganamos en Toulouse este año. No sé si tienes algo que añadir. Pues mira, yo creo que las películas pequeñas, las historias sencillas son las que más le gustan al público, las que más lo conectan. Esta es una historia de amistad, es una historia de niños. Ayer en El Público alguien mencionó que es una historia también que cuenta un poco el papel del maestro, el profesor en estos pueblos retirados, y creo que eso es lo que realmente vale la historia. El entorno, por supuesto, es un entorno con matices políticos, que vivimos en Colombia, pero que Carlos César los quiso como un telón de fondo, y creo que lo logró. Es una historia sobre cómo los niños pueden construir la amistad de una manera inocente, alegre, honesta, y cómo en medio de eso un profesor de escuela intenta sacarlos y mostrarles un mundo mejor. Y lucha por el futuro, ¿no?, de esos niños. Así es. Yo creo que en Colombia nosotros nacimos y miramos el futuro desde que nos levantamos, porque tenemos un pasado y un presente un poco difícil, así que no nos queda sino mirar hacia el futuro y tratar de tener un país mejor. Carlos César, en ese telón de fondo ha habido una cosa que me ha llamado la atención, quizás por mi propio desconocimiento, ¿no? Al hablar de la violencia en Colombia, pues siempre se habla de los guerrilleros, de los paramilitares, de las minas, tiroteos, pero los desplazamientos, esos desplazamientos sigilosos de la gente que tiene que abandonar su hogar, que en la película se ven muchos, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención y luego leyendo datos, creo que hay cerca de cuatro millones de desplazados en Colombia, ¿no? Sí. Según la última cifra que sacó la revista Semana, que es la más importante en Colombia, la cifra es más o menos cuatro millones de personas, hay mucho, pelean mucho las ONGs con el Estado y todo eso, porque dicen, unos dicen que son más, unos dicen que son seis, otros que dos, pero yo creo que esta cifra de cuatro millones, es bien que creo que es una de las tragedias humanitarias más grandes que hay en el mundo en este momento, y también hablaba de lo de las víctimas de las minas antipersonales, que en Colombia son más o menos promedio de tres diarias, que es también creo que el más alto de todo el mundo, entonces son dos problemas pues muy graves, pero yo quería, lo que pasa es que eso está volviendo un ruido en Colombia de decir que son cuatro, cinco, entonces yo quería era mostrar esa cotidianidad en el campo y que la gente que está en la ciudad, que es la mayoría de la población en Colombia, sienta realmente qué es lo que están perdiendo estos campesinos cuando salen, porque lo otro se reduce un poco a cifras y uno oye que sí, que perdieron unas vaquitas, que perdieron unos conejos, pero qué significa para la ciudad esa vida en el campo, y eso me parece lo novedoso y bonito, porque la gente asume esa cotidianidad y después de que ven que esos niños pierden esa cotidianidad y esas amistades y el juego y todo ese mundo, entonces ya es que uno siente qué es lo que está pasando en Colombia con ese cuento del desplazamiento. Es una película pequeña, pero ¿pensáis que de alguna manera el cine pudo ayudar? Aunque sea como un grano de arena para que el conflicto se solucione o concienciar por lo menos un poco a la gente. Pues yo pienso que una película puede cambiar muy poco la realidad de un país, muy poco, pero si además una película de ser una película y mostrar esto que estamos mostrando podría ayudar a mejorar en algo esta situación, pues sería un plus de la película, sería algo muy bello. Pues yo pienso que las películas, el cine le debería a uno ayudar a ser mejor y si esto puede ayudar a eso, pues sería maravilloso. Bueno, pues yo me voy a quedar entre todo lo que habéis dicho con esa frase de Trifón, que un niño puede hacer que algo sea poesía, en su sola presencia, en esta película hay muchos niños que hacen que la película, como digo, pues sea muy poética. Muchísimas gracias por la película, quienes la hayáis visto os la recomiendo encarecidamente y pues eso, que nos seguiremos viendo, espero en el futuro aquí en el Festival de San Sebastián. Y a todos ustedes, pues aquí, nos vemos en el mismo sitio, a la misma hora, los que estamos aquí como siempre tomamos algo y a ustedes nos vemos mañana a través del Telefestival. Adiós. Aplausos.